La ganadora, Mati, va a lanzar por la victoria, quiere la medalla, tiene uno, tira Mati, queda abajo, tira Mati, y se lo llevó, es la primera ganadora, jornada inaugural de la Copa Exodon, ella es, ella es, Mati Álvarez. Enhorabuena, Mati. Colombiana, pero Mati, atención, quien lo puede acabar antes, tira y conecta, disfruta a esta gran campeona México, tira por arriba, va por dos, conecta Mati, 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 this is showtime. Antes de que llegue Damla, tira, Mati, a la arena, Mati uno, Mati dos, Damla por la final, Mati, tira, Mati lo tiene, Mati gana, ella es, Mati Álvarez. Mati, 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 Mati.